El programa surge a través de un convenio que se tiene entre el SENA y la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico Rural. Para el caso de Andalucía, estamos en coordinación directa con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio, quienes nos han hecho los requerimientos del curso de diseño de modas y ropa exterior femenina, que está coordinado por nuestra gestora Miriam Espinosa y con el apoyo de Judit Rodríguez, que es la persona que se encarga de darle ese fortalecimiento en la parte de emprendimiento a los jóvenes rurales. El programa de jóvenes rurales está orientado básicamente a responder esas necesidades de creación de empresas, de generación de recursos propios en personas desempleadas de 17 a 35 años y poblaciones especiales sin límite de edad. En este caso, la administración nos ha apoyado con la infraestructura, los tiempos, la convocatoria del personal que estamos en este momento atendiendo y la idea es que a través del SENA nosotros podamos darle respuesta a los requerimientos que el municipio tiene. Bueno, pues el curso ha sido muy productivo, de verdad que ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido el municipio en traer aquí a la comunidad, porque para todas las que estamos participando en él, ha sido la oportunidad de quienes sabían ya de confección, mejorar sus conocimientos, quienes no, pues ampliar y aprender, además el aporte que ellos están haciendo de un capital semilla es un gran incentivo para que los grupos sigan adelante, para que sea la oportunidad de generar esas pequeñas microempresas que se vayan fortaleciendo con el trabajo, es una oportunidad de empleo para la misma comunidad de Andalucía, que es uno de los factores que más hace falta acá, entonces es esa oportunidad que estábamos necesitando creo que todos y ha sido de verdad muy oportuno su llegada. Con las personas del SENA se ha llegado a un acuerdo para poder trabajar y capacitar a las mujeres del municipio. En estos momentos tenemos 38 mujeres que fueron beneficiadas el día de hoy con esos insumos, semilla, para crear sus productos, pero aparte de las personas que tenemos acá en este grupo, tenemos otras capacitaciones técnicas, tecnológicas que se están dando en todo el municipio, entonces la Secretaría lo que busca es eso, capacitar a las personas que el municipio completo quede capacitado y sobre todo que tengan espíritu empresarial. Las personas que están acá pueden formar empresas, se les está capacitando para formar empresas. La Alcaldía junto con la Secretaría creemos eso, que todos los andaluces se capaciten, aprovechen los cursos del SENA, las técnicas y tecnologías que también se están dando en el municipio y que todos podamos tener oportunidades de trabajo.